G20 llama al diálogo en medio de la guerra comercial el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Steven Nuchin, L., y el subsecretario de Asuntos Públicos del Departamento del Tesoro. De los Estados Unidos, Tony Sayer arribaron a una conferencia de prensa en Buenos Aires el 22 de julio de 2018, al final de los ministros de finanzas del G20. Foto, AFP, seron Facebook, seron Twitter, seron G, seron LinkedIn, seron E-mail, seron Pinterest, seron Tumblr, seron WhatsApp, seron SMS, seron Facebook, seron Twitter, ser vía E-mail, seron WhatsApp. Buenos Aires, Argentina, AFP por Mauricio Rabufet y el G20 financiero hizo un llamado al diálogo en medio de una guerra comercial que amenaza el crecimiento. Al finalizar este domingo una reunión de dos días en Buenos Aires. Los ministros de Economía y presidentes de bancos centrales del G20 señalaron que aunque el crecimiento de la economía mundial sigue siendo robusto, los riesgos de corto y mediano plazo sobre la actividad global se han incrementado, encarnados en particular en las tensiones comerciales y geopolíticas. En este contexto, hicieron un llamado a intensificar el diálogo para «mejorar la confianza», en un contexto de suba generalizada de aranceles a duaneros tras la decisión del gobierno de Donald Trump de imponer gravámenes adicionales a importaciones de acero y aluminio. Reconocemos la necesidad de intensificar el diálogo y las acciones para mitigar los riesgos y fortalecer la confianza, señalaron. El comercio internacional y la inversión son importantes motores del crecimiento, la productividad, la innovación, la creación de empleo y el desarrollo, aseguran. «Estamos trabajando para fortalecer el aporte del comercio a nuestras economías». El texto, en tono conciliador, no hace referencia directa a la guerra comercial, y se acerca más a las declaraciones europeas que buscan tender puentes para evitar una escalada, que a la postura más dura exhibida por Estados Unidos el fin de semana. Aliados, no enemigos en un tono opuesto al asumido por Trump, el comisario europeo para asuntos económicos y financieros, fiscalidad y aduanas, Pierre Moscovici, aseguró el domingo que los países europeos están listos para tender puentes. «Estamos listos para tender puentes, debemos actuar con Estados Unidos como aliados, no enemigos, sino aliados», enfatizó en rueda de prensa. El funcionario respondía así a comentarios del presidente estadounidense que la semana pasada calificó a China, la Unión Europea, UE y Rusia como «enemigos comerciales». Trump amenazó con ampliar los aranceles adicionales que dispuso sobre el acero y el aluminio a todas las importaciones desde el gigante asiático, por un total de 500.000 millones de dólares anuales. Inflexibles Estados Unidos exhibe una postura mucho más dura en materia comercial. «Deseamos tener una relación, comercial, más equilibrada, con China, y la relación equilibrada es que podamos vender más bienes, al gigante asiático», afirmó el secretario del Tesoro estadounidense, Stephen Nuchin, el sábado. Estados Unidos busca combatir un déficit comercial con China que supera los 370.000 millones de dólares anuales. En el proceso, la suba de aranceles afectó a otros de sus socios comerciales como la UE, Canadá o México, miembros junto a Estados Unidos del Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN. «La Unión Europea no es, ciertamente, responsable de grandes desequilibrios comerciales, creemos que acusarnos es inapropiado», respondió de su lado Moscovici. «Las medidas retaliatorias a las disposiciones estadounidenses no se hicieron esperar y se generalizaron, y ahora amenazan con recortar el crecimiento mundial». El ministro de Economía de Argentina Nicolás Du Joven, L., y el presidente del Banco Central Luis Caputo brindan una conferencia de prensa en el marco de la reunión del G20 de Ministros de Finanzas y Gobernadores de Bancos Centrales, en Buenos Aires, el 22 de julio de 2018. Foto, AFP, Agustín Marcarian solo o perdedores la UE insiste en que la actual coyuntura solo dejará perdedores, en el camino. «No hace falta decir que un aumento de los conflictos comerciales afectaría negativamente el bienestar en todos los países, también en Estados Unidos», dijo Moscovici. «El proteccionismo no es bueno para nadie, no hay ganadores, solo víctimas», concluyó. Crisis del multilateralismo La tensión que se respiró en los cruces de declaraciones durante el G20 en Buenos Aires es una muestra más de la crisis de las negociaciones comerciales multilaterales, que se evidencian en la parálisis por la que atraviesa la Organización Mundial de Comercio, OMC. Mientras el ministro francés de Economía y Finanzas, Bruno Le Maire, abogó por «reformar el multilateralismo», en el sistema comercial, Moscovici señaló que el «sistema multilateral», del cual el G20 es una pieza central, «está bajo una presión significativa», y llamó a «fortalecerlo». «Las decisiones unilaterales nunca pueden ser la respuesta», enfatizó en clara alusión a las medidas de Washington. En el mismo sentido, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, FEI, instó al término de la reunión de Buenos Aires, a que los conflictos comerciales se resuelvan a través de la cooperación internacional sin recurrir a medidas excepcionales. Las posadas turísticas ya cuentan con un portal web Zubeldía, admite la falta de variantes. López Obrador propone a Trump una «nueva relación», México-Estados Unidos. Segunda audiencia pública sobre universalizar pensión de adultos. Mayores motochorros asaltan estación de servicios en encarnación. López Obrador propone a Trump una «nueva relación»